Hola les habla Daniel Tata Márquez el próximo sábado 22 de febrero a las 21 horas estaré tocando junto a Habaname y Odahir Tavares en el programa de fortalecimiento de las artes de la Intendencia de Montevideo en la Sagra Cita Rosa a las 21 horas los esperamos a todos por ahí yo voy a estar presentando el disco Iniciación que fue grabado en Nueva York el año 2013 así que la primera presentación de Montevideo los espero a todos para ver un poco de candombe jazz junto a los amigos de Habaname y Odahir Tavares. Gracias. 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 Gracias.